Todos nos preguntamos, ¿quién es capaz de llevar a cabo una matanza como la que vimos en Las Vegas? ¿A qué persona se le pasa por la cabeza hacer algo así? Ya tenemos algunos datos sobre este hombre, Steven Paddock. Sabemos que tenía 64 años. Tenía un arsenal de armas en su habitación del piso 32 del Hotel Mandalay Bay y había gastado miles, decenas de miles de dólares en los casinos de Las Vegas en los últimos días. Vivía en Mesquite, Nevada. Hasta ahí precisamente nos vamos con Francisco Cuevas. Paco, ¿qué sabemos de este monstruo? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Estamos en Mesquite, Nevada, a unas 75 millas al noreste de Las Vegas, Nevada, donde ocurrió este desafortunado hecho. Hemos hablado con vecinos de este lugar y nos dicen que aquí nunca sucede nada, que esta persona era un hombre que realmente no se quería relacionar con muchos de ellos. Él vivía justo en una de estas casas que están a mis espaldas, unas casas que han sido construidas en los últimos años. Aparentemente, este hombre tenía su residencia aquí desde junio del 2016 y en sus 64 años de vida había vivido en aproximadamente 27 casas entre California, Texas y también Nevada. Lo que sabemos de él es que tenía licencia para manejar avionetas, también tenía una licencia de caza para cazar animales salvajes en Alaska y que era una persona que realmente lo que lo motivaba era apostar en Las Vegas, Nevada. Esta comunidad está compuesta de, en su mayoría, por personas ya jubiladas y es una comunidad relativamente nueva. Aquí hemos encontrado a muy poca gente que habla español, los que hemos encontrado aquí son personas que trabajan obviamente en la construcción y nos han dicho que personas han llegado aquí con el correr de los años, atraídas por la calma que se vive en este lugar. Esta mañana todo cambió, los trabajadores que vienen aquí diariamente se encontraron con un gran movimiento policial, miembro del equipo de SWAT, la policía local, que en las últimas horas salieron precisamente de este lugar cargados con evidencia que encontraron en la casa de este sospechoso. Aparentemente, este hombre tenía más armamento, tenía más municiones y también tenía algunos explosivos que en estos momentos están siendo analizados por la policía local. Eso es lo que tenemos hasta estos momentos, José. Sí, Paco, no, en una conversación con el hermano de este pistolero, dice que su hermano no era extremista en nada, ni extremista religioso, ni político, y que no tenía un gran afán o predilección por las armas y sin embargo vemos que tanto en el hotel Mandalay Bay como en la casa de él, que está a pocos metros a tus espaldas, tenía un verdadero arsenal. Se sabe muy poco de este hombre y lo que estuvo haciendo con su vida después de llegar ahí a Mesquite en Nevada, ¿no? Lo que las autoridades en estos momentos están tratando de determinar es cómo logró acumular esta gran cantidad de armamento. Se sabe que tiene una licencia para cazar animales en Alaska, lo cual podría tener un par de armas, pero no tanto como han encontrado en su casa y como encontraron en esta habitación, además de que era una persona sumamente callada. Lo que sabemos también es que su padrastro fue una persona que estuvo en la lista de los 10 más buscados por el FBI por robo de bancos y que tuvo una infancia un poco difícil al lado de este hombre, José. Son tantas preguntas que tenemos y que desafortunadamente no vamos a poder nunca quizás contestar, Paco, porque este monstruo decide suicidarse en el momento que entran las autoridades. Así es, José, hemos tratado de encontrar estas respuestas a las tantas preguntas que rodean esta tragedia. Con nosotros tenemos a Joaquín Rojas, es una persona que ha trabajado aquí en los últimos meses y que se ha dedicado a construir casas en las que viven todas esas personas jubiladas. Muchas gracias por esta entrevista, Joaquín. ¿Qué es lo que podemos saber de esta comunidad y de las personas que viven aquí? No, pues aquí prácticamente es una comunidad muy tranquila, aquí nunca pasa nada de lo normal y aquí viven puras personas ya mayores, jubilados, pensionados, que viven aquí a un lugar tranquilo. Yo pienso que pasaba su vejez sin mayor problema. Pero esta mañana cuando ustedes llegaron a trabajar a las 6 de la mañana se encontraron con otro paisaje. Sí, como no, muy diferente al de todos los días. Había mucha policía, el grupo SWAT y todas las cámaras de televisora aquí del estado de Nevada y todo muy cambiado y no nos dejaban ni pasar a trabajar. ¿Qué es lo que me puedes decir de los residentes de este lugar? Tú dices que salen a pasear en bicicleta, a caminar a sus perros. Tú pudiste haberte topado con este individuo que cometió esta masacre en Las Vegas. No, pues es muy probable que sí lo hemos encontrado varias veces. Lo que pasa es que nosotros venimos a diario y no ponemos mucha atención a las personas que andan caminando, con sus mascotas que salen a caminar, a trotear. Y es posible que sí lo hemos encontrado más de una vez. ¿Estás sorprendido con lo que este individuo que vivía aquí, muy cerca, donde tú trabajas todos los días, cometió esta tragedia en Las Vegas y el armamento que encontraron en su casa? Sí, cómo no. Sorprendidísimos. Estamos todos, toda la gente que vivimos aquí y trabajamos, porque no esperábamos eso. Y menos lo que hizo yo en Las Vegas. Algo muy de plano, muy horrible. Dejó mucha familia desamparada, mucha gente inocente que se fue sin de verla, fueron a Las Vegas a divertirse y encontraron la muerte. Muchas gracias por su entrevista. Y así de esa manera, José, es como cambió la vida de miles de personas en Las Vegas. Y esa es la información que tenemos desde este poblado de Mezquite, muy cerca de este lugar donde sucedió esta tragedia. Francisco Juevas, muchísimas gracias. Estaba en mi clase en inglés y empezó a vibrar el suelo. Yo dije que estaba temblando, porque no tomó ninguna alarma.